Nunca desista, nunca vuelva hacia atrás, nunca pierda la fe. El poder de la creencia proporciona la habilidad de vencer. Grant Taylor, fracaso personal, profesional y financiero. No te puedo dar una casa decente, no te puedo dar un auto decente. Soy un fallido entrenador que no gana nada. Y no te puedo dar los hijos que quieres. Entrenador de fútbol americano que enfrentó el desafío de levantar un equipo desmotivado y aún tenía que enseñarles nuevos conceptos. No sé cómo le llamen a eso, pero no fue fútbol. Nueve incompletos, cuatro balones perdidos, tres intercepciones. Su defensa anotó la mayoría de los puntos. ¡Ustedes regalaron el juego! Los gigantes son nuestros miedos. Papá, no sé por qué me tienen en el equipo. ¿Diste lo mejor, hijo? Sabía que fallaría antes de patearlo. Tus acciones siempre reflejarán tus creencias, David. Papá, ni siquiera lo pateo derecho. Y yo no camino. ¿Debería quedarme en casa lamentándome? Si aceptas la derrota, eso es lo que tendrás. ¿Cómo llegar a la cima si no existen metas? ¿Cuál es el propósito de este equipo? ¿Esta es tu nueva filosofía de equipo? ¿Qué opinas? Creo que esto se aplica a toda la vida, no solo al fútbol. ¿Por qué desistir a cierto punto, cuando usted puede llegar lejos? ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! Debería haber sido cincuenta. Debe que sea cincuenta, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. Es posible vencer los propios límites. ¡El juego! ¡Con el resto de su vida van a recordar este día! ¡No quiero que olviden que no hay nada que perder! ¡No perdieron el corazón! ¡No dejaron de luchar! ¡No se rindieron! ¡Son unos cachorritos ladrando a sus pies! ¡Ahora salgan y acabenlos! Los vencedores no huyen de los desafíos y hacen de las pérdidas grandes estímulos. Tenemos que estar unidos. Si no los superamos, hay que engañarlos. Una decisión cierta puede definir la vida. ¿Los segundos serán para un Ave María? No, su defensa es fuerte para el paseo. ¡No, hay que hacerlo! ¡No hay otra opción! La tienen que patear. ¡David! Quiero un gol de 51 yardas. Oiga, yo no llego tan lejos. David, han bloqueado los pases toda la noche. Eres mi mejor opción. Lo más lejos que he pateado. Son 39 yardas. No hay manera de que llegue a la 51. Yo pienso que si tu trabajo es bueno, verás el resultado. Te quiero en el campo. Dios, ayúdame a patearlo. ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! Crea en su potencial. La pateo y allá va. Es largo, va alto, es bueno y está entrando. ¡Entró! Desistir es la salida de los débiles. Insistir es la alternativa de los valientes. Nunca dejes que te digan que eres mediocre. De segunda o inferior. Hoy vi que Dios hizo un milagro a través de ti. Y vi un campo de gigantes, 85 para ser exactos, siendo vencidos. Ahora dime que es imposible para Dios. Nada, entrenador. De la tue, te has hecho el milagro a través. Lo que Dios hizo un milagro a través de ti. Contra por el simulador. Hoy es el milagro a través de ti. Tal vez es el milagro. Gracias.